con esta improvisación tuya yo me digo que mejor irme pero explícame yo me monte en un carro de ellos mejor mejor ni hablo pero que corre conmigo a pie para que vean al príncipe dile que corre conmigo a pie que le voy a hacer así que me caiga atrás me bloqueo de facebook te bloqueo a ti no porque me vea en el facebook oye los cien pesos que tu le debes a jay pagaselo para que no pase vergüenza y ve que el tiso que tiene el cuarto y vea eso no la mone lo marchamos por el cocote y lo mandamos a limpiar y se fue quiero quiero estamos para abajo la mesa humana la juca y el romo explícame y cuida las dos la maldita juca la llave de la banda